El Perro Prohibido Grande, obstinado, ansioso y de cuerpo muy pesado No es un perro recomendado para hogares o familias, puesto que su destino real es la guardia y la protección de propiedades Generalmente se le conoce porque está atado con una gran cadena Y la palabra van se refiere a corriente o cuerda O algo que servirá para atar o detener al perro También puede derivarse el propio inglés antiguo doga que significa perro poderoso o musculoso Un perro de trabajo que se ve mucho en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica cuidando grandes propiedades Como podemos observarlo es bastante intimidante Muy bien amigos, los invito a continuar viendo el video, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales Gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video